Abelardo, Abelardo, ¿qué están haciendo ustedes acá? Amanda, ya está todo listo. ¿Todo listo para qué? Para las visitas en el argentino. ¿Visitas en el argentino? ¿Y de qué se trata? De un recorrido dinámico, interactivo y divertido donde se podrá conocer las salas, los camarines, la historia y varios detalles más de nuestro querido teatro. ¡Ay, qué emocionante, Abelardo! ¿Pero para quién está dirigida esa visita? Está dirigida para todas las escuelas de la ciudad de Mercedes. ¿Eso significa que todos y todas los alumnos de la ciudad pueden participar? Sí, a partir de los 10 años. ¡Qué emocionante! Imagínate, Abelardo, los actores bajándose del escenario para introducir a los visitantes en el mágico mundo del teatro. Sumate a esta hermosa aventura y no dudes en venir con tu escuela.